En sus hogares, Olímpica TV. 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 Agotamiento, sueño, frío, lluvia, tempestades. Hemos llegado a Bagdad. Esta mujer no dice su nombre. Solo se identifica como la madre de Geida. El minarete de la mezquita es testigo de que todos los días llega a este lugar, el refugio del barrio La Amería de Bagdad, para estar junto al recuerdo de su pequeña de 16 años, que murió junto a otras 454 personas. El 13 de febrero de 1991, al mediodía, un misil americano fue disparado contra Irak. Cayó en este punto. Por la fortaleza del lugar, las fuerzas aliadas pensaron que era un depósito de armas. La tragedia se regó como pólvora, porque hasta hoy, seis años después, los iraquíes denuncian con vehemencia este hecho. Solo puedo decir que yo no estaba aquí, pero cuando llegué, había nueve miembros de una misma familia muertos en el refugio. Es la peor desgracia que ha ocurrido en el refugio de La Amería. La persona que tiene conciencia no hace lo que hicieron los norteamericanos. No solo murió mi hija, murieron muchos niños y muchas mujeres que no tenían culpa ninguna. Son nueve miembros de una misma familia. Son nueve mártires de una guerra loca que no tiene razón. Yo venía todos los días al refugio. Durante la guerra, ese día estuve dos horas. Luego me fui a lavar la ropa. Y en ese momento vino la desgracia que todos soportamos. Para la madre de Geida, la tragedia del 13 de febrero se repite todos los días con el embargo económico. Por cada libra de alimento o de medicina que deja de llegar, cae otro misil contra el pueblo de Irak. El sentimiento de angustia y de dolor se multiplica día a día. No es solo la gente que murió en el refugio de La Amería. Ahora los americanos quieren matar a todo el pueblo iraquí con el embargo. Nos están ahorcando lentamente. Las autoridades de los Estados Unidos no piensan que faltan medicinas, alimentos, artículos de primera necesidad. Uno no solo puede pensar en la muerte, sino en la valentía contra los invasores de Irak. En toda Bagdad hay 25 refugios iguales a este. Fueron construidos durante los años 80 para protegerse de los bombardeos en la guerra con Irán. Tienen capacidad para albergar a mil personas. Pero este, el refugio del barrio La Amería, no resistió la fuerza del misil americano. Para la madre de Geida, las cosas, al menos por ahora, no mejorarán. El problema este lo crearon ellos, no nosotros. Investigan nuestro territorio, hacen lo que les da la gana. Ellos buscan los problemas en todas partes. Yo creo que esto no terminará por ahora. A la madre de Geida le gustaría que la comisión de la ONU, dedicada a estudiar la destrucción de los arsenales, viniera a este lugar, para que comprobaran el dolor que siente todavía el pueblo iraquí, seis años después de la guerra. Ellos nunca vinieron al refugio. Si ellos vienen, solo van a encontrar los recuerdos de los muertos, los recuerdos de nuestros hijos. Ellos no vienen a ver eso. Ellos buscan armas y cosas de esas. Dos días después de finalizada la guerra del Golfo, el 3 de marzo de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una dura resolución contra Irak, la número 686. En ella, y luego en la 687, se acordaba mantener el embargo económico y militar contra el régimen de Saddam Hussein. Se fijaban reparaciones de guerra y se determinaba el desmantelamiento de los programas de guerra nuclear, química y biológica. Un año después, el mismo Consejo de Seguridad ordena la confiscación de los bienes de Irak en el exterior, avaluados entre 300 y 1.000 millones de dólares. Este es el Hospital Infantil Saddam Hussein, una gran mole de cemento ubicado en el corazón de Bagdad. Aquí llegan niños de todos los rincones del país, buscando alivio para sus dolencias. En ningún otro lugar se siente tan fuerte el efecto del embargo económico. Ebtisan Kamel llegó hoy a las 6 de la mañana al hospital para ver cómo sigue su pequeño hijo de solo 7 meses, Hassan Ali. El niño tiene gastroenteritis crónica, complicada por su alto grado de desnutrición. Para llegar al hospital, Ebtisan debió salir de su casa de noche para poder acompañar a su pequeño. Él está desnutrido, ese es el problema de mi hijo, desde hace dos meses está complicado y no hay medicinas para atenderlo. Él entra y sale del hospital, pero el niño sigue enfermo. La joven Ebtisan confirma además algo que suponíamos. En su pequeño pueblo a tres horas de Bagdad, la población infantil sufre ante los graves padecimientos que genera la desnutrición. Sí, en mi barrio muchos niños se mueren de hambre. Mi vecina tiene un niño de dos años que sufre por lo mismo, desnutrición. He ido a cuatro hospitales y en ninguno hay medicinas. Yo no sé qué voy a hacer, todo esto es terrible. Ahora veré si consigo drogas y solo quiero que mi hijo se mejore para estar tranquila. Datos confirmados por el Ministerio de Salud de Irak revelan que todos los meses mueren 2.500 niños por enfermedades derivadas de la desnutrición. Sacando cuentas, cuentas muy frías, son entonces 180.000 las víctimas inocentes que han caído y siguen cayendo después de la guerra. La verdad es que ahora tenemos muchos problemas con la población infantil. En este lugar se ve con mayor crudeza los efectos del embargo. La gente viene aquí buscando ayuda y es muy poco lo que podemos ofrecer. Los niños tienen problemas pulmonares, intestinales y problemas mentales. Estos son efectos reales del embargo americano contra los niños iraquíes. Si tuviéramos alimentos y medicinas, podríamos trabajar con herramientas. Pero estos siete años del embargo han sido fatales, nefastos para los niños de Irak. Este lugar funciona como farmacia del Hospital Saddam Hussein. Apenas se consiguen sueros y algunas medicinas para tratamientos menores. La gente regresa a sus casas con las manos vacías. Esta mujer es Sahur Abdel Hussein, madre del pequeño Ali Talat. Su hijo tiene una grave infección en la piel. Ha recorrido varios hospitales y hasta ahora no ha encontrado la cura para sus males. El niño tiene una alergia que no se la ha podido sanar en cuatro hospitales. Yo espero que aquí puedan ayudarme. En todas partes me dan algo de tratamiento y el niño no mejora. Él requiere drogas que no se consiguen. Si para el pequeño Ali Talat no hubo medicina para aliviar su infección en la piel, Fleya Hassan, de solo 11 años, está entonces condenada a muerte. Viene con su padre de Masería, cerca de la ciudad de Ur, a 400 kilómetros de Valdad, en busca de tratamiento contra la leucemia. La niña está con leucemia desde el año 87 cuando tenía un año. Está con tratamiento. Ahora la traigo a otro tratamiento con terapias para ver si mejora. Ahora probaremos otra cosa. Yo vengo de muy lejos, de un pueblo ubicado a 400 kilómetros de Bagdad. Ahora la traigo a 500 kilómetros de Bagdad. Esta es la voz del jeque Abdelatid Jamin. Que traduce exactamente lo siguiente. Americanos, sois unos asesinos. Abandonad nuestro país. Que Allah os aniquile. La voz del imán retumbó por todos los rincones de Irak, en todas las mezquitas y luego por la televisión. La cúpula de la mezquita Hussein Ben-Rus domina el panorama en el gran mercado de Bagdad. A pesar del embargo se consiguen muchos artículos, pero la gente no tiene recursos para comprar. Sobre el puente peatonal de la calle El Rachid, una de las más importantes, tiene en sus puestos varios vendedores estacionarios. A las 7 de la mañana, tal y como ha venido ocurriendo durante los últimos 5 años, Abdul Zahra comienza su labor ofreciendo toda clase de condimentos. A sus 42 años, debe producir lo suficiente para alimentar a sus dos pequeños hijos. Es muy duro y el pueblo iraquí está sufriendo. Deseamos que el embargo se ha levantado pronto. El pueblo iraquí es un pueblo valiente, no de ahora. Siempre ha luchado por su libertad y su independencia. Como muchos otros iraquíes, Walid Hachen no pudo terminar sus estudios y se dedicó al comercio. Con la guerra llegaron las plagas y pensó que sería un buen negocio vender insecticidas. Es un castigo de Estados Unidos para con el pueblo iraquí, sin conciencia, sin conciencia. Aquí se ve la dominación americana contra el pueblo iraquí. No es solo el embargo, es una dominación contra nuestros derechos que ellos quieren imponer. Nosotros estamos viviendo muy regular, pero necesitamos más cosas para poder subsistir. En otro punto del mercado de Bagdad encontramos otra gran historia con Zahid Ibrahim. En tiempos de paz, trabajaba como sastre, pero con la guerra, el negocio se complicó y encontró en el comercio la mejor alternativa para mantener a su familia. La verdad es que esto ha sido muy duro para los comerciantes y mucho más para el pueblo. Ahora el pueblo está sufriendo por el bajo sueldo que recibe. No le alcanza para recibir lo que necesita. Esta mala situación es obligada. No podemos hacer nada distinto a aguantar, resistir o tener paciencia frente a estas cosas que hoy ocurren. Esa es la costumbre de ellos. Quieren perseguir a los pueblos. Quieren crear otra desgracia. Todo es para mejorar sus intereses. Solo a ellos beneficia lo que está ocurriendo. Cuando no tiene clientes en su punto del mercado, Ibrahim Hamas pasa el tiempo leyendo el sagrado Corán. Como buen musulmán, siempre va a la mezquita Hussein Ben Rush, que queda a solo unos cuantos pasos. Hoy, además de condenar el embargo, se lamenta por no haber podido ingresar a la universidad. El embargo es muy duro para el pueblo iraquí. Esperamos que sea levantado pronto, para que nuestra gente pueda estar más tranquila y disfrutando de lo que tiene nuestro país, que es riqueza. Jamal Helman Nesdi es tal vez el más locuaz de los compradores del mercado de Bagdad. Hace sus pedidos siempre en el mismo local y luego reza en la mezquita. Cada día se lamenta más por la tristeza que cubre a su pueblo. El embargo es bastante duro. No se consigue medicina, artículos de primera necesidad. El pueblo aguanta todo lo que pasa. Lo aguantó antes y lo aguantará hasta que lo levanten. El pueblo iraquí, cuando estaba bien, nunca dejó de ayudar a los demás pueblos. Y el gobierno ayudó a otros países lejanos. ¿Cómo es posible que nosotros ayudemos y ahora nadie nos tienda la mano? No ha habido solidaridad con nosotros. El mundo entero debería mirar qué está pasando aquí. Deberían mirar a este pueblo, que defiende sus derechos y su libertad. Otros países deben mirar lo que hace Estados Unidos contra este pueblo. Los iraquíes no merecen pasar por todos estos problemas. Digo esto con relación a los países árabes. Antes, cuando a uno de ellos les pasaba algo, Irak siempre los apoyaba, sin pedir nada a cambio. Todo muchacho que comienza la actividad comercial en el mercado y tiene problemas, acude por consejo donde el viejo Saeed Majid. Su orientación es lo único que no cuesta dinero. A sus 80 años, sigue guiando a los jóvenes que se inclinan por esta actividad. Con la edad que tengo, nunca antes había visto tanto dolor, tanta miseria entre nuestro pueblo. Esto no lo habíamos vivido antes. Nosotros esperamos que ese humo que tenemos frente a nosotros desaparezca pronto. Al mercado o a los almacenes pueden llegar quienes tienen dinero. Quienes no lo tengan, se deben acoger al reciente programa de Naciones Unidas, Petróleo por Alimentos. Para que ustedes tengan una idea de lo delicada que es la situación del pueblo iraquí, un empleado del gobierno gana 3 dólares. Sí, como lo oyen, 3 dólares. Y con eso debe mantener a su familia. Si le va bien, ese dinero le puede alcanzar para 4 días. El barrio Salam está a 20 minutos del centro de Bagdad. Viven cerca de 3.000 familias y es un sector de clase media-baja. En alguna de sus tiendas, la ONU implementa el programa de entrega de alimentos. Hoy le tocó el turno a Karime Obay Abdalá. Vengo aquí a recibir la donación que me corresponde para los pobres. Esta donación no alcanza. El jabón, el arroz, el aceite, nunca alcanza para lo que uno necesita. Los dos kilos de arroz apenas llegan a una semana. Uno debe comprar otras cosas para mantener a la familia. Karima Hamis opina lo mismo. Dice que la ayuda de la ONU son paños de agua tibia. Para ella, lo que necesita el pueblo iraquí es que levanten el embargo. Lo que entregan aquí solo alcanza para 15 días. Uno no llega al mes con esta ración. La mantequilla, el jabón, el arroz no es suficiente. Y hay que hacer milagros para que la comida llegue a la mesa todos los días. Esto es angustioso. Recorriendo el barrio Salam junto a un ejército de niños que quieren salir en televisión o desean que les tomen una foto, llegamos a la humilde casa marcada con el número 20 de la calle El Sultán. Aquí viven el señor Díaz Chamés, su esposa Nugna Abdel y sus 15 hijos. No es fácil encontrar un musulmán que tenga ese número de hijos con la misma mujer. Ustedes entenderán además que no debe ser fácil mantener a esta familia con solo 3 dólares al mes. No es nada fácil mantener una familia de 17 personas para nadie. Pero yo tengo dos hijos trabajando que me ayudan con algo. Con eso nos arreglamos y ellos se sacrifican porque no van al colegio y están trabajando. Los rigores del embargo también tocan a la multitudinaria familia. Es un gran sufrimiento. Es una barbaridad de Estados Unidos. Son unos bárbaros. Si son civilizados, no hacen lo que están haciendo con nosotros. El sueldo que tengo no me alcanza. En otras condiciones, el gobierno me pagaría más. Yo soy una ama de casa y hago lo que puedo por mi familia. Lo que está pasando es muy difícil. Yo espero que esto pase pronto. No solo la Organización de Naciones Unidas cumple en Irak una labor humanitaria con el programa Petróleo por Alimentos, establecido hace algunos meses. La Cruz Roja lleva a cabo una labor fundamental en aspectos relacionados con la rehabilitación de las personas que resultaron lesionadas durante el conflicto del Golfo Pérsico y en la cruenta guerra contra Irán. Manuel Bessler, de nacionalidad francesa, está al frente de este organismo en Bagdad. Señor Bessler, ¿qué tipo de ayuda está prestando la Cruz Roja a las personas que resultaron lesionadas durante la guerra del Golfo Pérsico? El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja conjuntamente con el Ministerio de la Salud en cinco centros de rehabilitación para imputados en Basra, Najef, Bagdad, Mosul y Erbil en el norte y haciendo prótesis para esa gente. ¿Ustedes tienen algún tipo de cifras que puedan estimar el impacto que pudo haber recibido la población civil lesionada, incapacitada por las bombas y todo lo que ocurrió durante la guerra del Golfo? No, cifras no tenemos. Lo que sí que sabemos es que hay todavía minas en las fronteras con Arabia Saudia y Irán. Y cada día tenemos unas 20 personas que están heridas por minas, entonces que tienen que venir en estos cinco centros que han repartido en todo el país. Y por desgracia, pues de momento, por problemas presupuestarios, pues no es posible ampliar el número de centros. Evaristo Oliveira es ingeniero sanitario de nacionalidad portuguesa. Desde su cargo en la Cruz Roja muestra su preocupación ante lo que puede ocurrir en Irak desde el punto de vista de saneamiento, si no hay inversión social producto del embargo económico. Cada día que pasa, menos gente en este país puede satisfacer sus necesidades de servicios públicos. ¿Cuál fue el impacto de la guerra del Golfo con respecto a la infraestructura sanitaria de Irak? El impacto, quiere decir, el impacto derecho de las bombas y todo eso, quiere decir, tiene un impacto, de certeza, pero no es tan importante que el impacto que presentemente el personal aquí está a sofrir. Quiere decir, hace más de siete años que no tuvieron ningún trabajo hecho en las estaciones. Las peces que parten, que caen, fican así durante el resto del tiempo. Muy poco potencial tiene el gobierno de estabilizar una situación que va siempre a crecer. O problema va siempre a crecer para encima porque la población está a crecer también. Y las estaciones son de más y más velas y son estructuras que son importantes. O tratamiento de esa agua tiene que pasar muchas fases de purificación y en casi todas las estaciones muchas de estas fases ya no existen. Por ejemplo, la injección de cloro en muchos lugares no existe porque el aparelho está partido. En otros lugares va a ser la capacidad que va a ser alterada hasta más de 75% de vez en cuando porque las bombas de agua ya no trabajan y no hay nadie para las consertar. Muchas veces va a ser un aparelho tan simple como los fusibles, los starters que se llaman. Y si faltan eso, las bombas ya no trabajan. Muchas veces el problema va a ser pequeño, pero siempre va a ser mayor y mayor porque todos estos pequeños problemas juntan hasta que la situación parar completamente. Y si faltan eso, las bombas ya no trabajan. Cuando cae la tarde y las mezquitas comienzan a invitar a la oración de las seis, los mayores dedican su tiempo a fumar el arguile, a tomar café o té o a jugar dominó para pasar el tiempo. En estos cafetines, los temas a tratar son variados, pero llama de sobremanera la atención cómo estos hombres, maduros, ancianos algunos, defienden la figura de Saddam Hussein. Para ellos, primero está Alá y luego Saddam. Saddam es un hombre valiente y es el padre de todos, de los mayores y de los menores. Saddam es muy bueno y valiente. Nosotros estamos con él y con él estamos bien. Saddam es nuestro padre valiente. Saddam es nuestro líder y está trabajando por nosotros. Saddam es valiente, inteligente, no le tiene miedo a nadie, ni a nada. El pueblo americano que se vaya a su tierra, ellos nada tienen que hacer aquí. Fue interesante conocer al capitán retirado del ejército iraquí, el señor Abdallah Abdul Masen. Saddam es un viejo zorro que peleó incluso contra Israel en los años 60. Su opinión en torno al líder Saddam Hussein es muy especial. Los pueblos árabes de hoy necesitan un hombre como Saddam Hussein para dirigirlos. Primero vino Saladino, dirigió al pueblo árabe. Después vino el presidente Nasser, que dirigió al pueblo árabe. Somos el pueblo que apoya a Saddam, para que él pueda votar a los americanos de la región. Nosotros seguimos apoyándolo, para que él saque a las fuerzas extrañas. Ya llevamos siete años sufriendo. ¿Cómo el mundo entero acepta que los niños y el pueblo iraquí mueran por falta de alimentos, medicinas? Solo tenemos a nuestros jefes, Saddam Hussein, para que dirija a nuestro pueblo. El mojita. A pesar del embargo, Irak intenta, como puede, estrechar lazos comerciales con todos los países del mundo árabe, e incluso algunos europeos, haciendo negociaciones dentro del convenio Alimentos y Drogas por Petróleo. Bajo este esquema, se abrió la Feria de Bagdad, en lo que respecta a su versión 35, con la asistencia de 40 naciones. Llama la atención ver aquí el stand de Irán, hasta hace algunos años su enemigo número uno. Hoy tiene razones de sobra para estar aquí, mostrando su variada gama de productos, que van desde los enlatados, hasta los vehículos de bien definido diseño. Estamos aquí en la Feria de Bagdad, como una muestra de amor y cariño con el pueblo iraquí. España, por su parte, participa con una variada gama de productos de la industria farmacéutica. Irak entregará a los hispanos petróleo a cambio de medicinas, una vez culmine la feria. Yo creo que ha sido una participación muy importante, puesto que es la primera vez que oficialmente el gobierno español está presente en Bagdad, después de todos los problemas del embargo que sufría este país. ¿Y qué significa eso, el hecho de que España esté participando en una feria aquí en Bagdad? Pues significa la continuidad de las gestiones que han estado haciendo todos los empresarios a nivel particular, que han estado viniendo durante muchos años, persona a persona, negociando con el gobierno iraquí y cerrando tratos, además, muy interesantes. Finalmente, esta corriente de empresarios ha transmitido al gobierno español la conveniencia y la necesidad de estar presente oficialmente con un pabellón en la Feria de Bagdad para todavía estrechar más los lazos comerciales que ya existían anteriormente con Irak. Y que son muy provechosos, pienso yo, y con futuro. Teniendo en cuenta que Irak estuvo en una situación tan difícil, ¿cómo se hace luego para este tipo de negociaciones poder realizarlas, concretarlas, si el país todavía tiene un embargo comercial? En estos momentos no hay problema de ninguna clase, puesto que a través del convenio del Oil for Food, se pueden conseguir fondos cofinantes de la venta de petróleo que está autorizado a efectuar Irak bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, y con eso se están financiando la importación en estos momentos de productos farmacéuticos, que es en el caso que a mí me ocupa el negocio en el cual estoy introducido, y también alimentos. Pero aparte de eso hay también una amplia gama, una gama muy amplia de productos y de servicios, dirigidos sobre todo a lo que es la sanidad, a lo que es el mantenimiento de los servicios sanitarios de un país, en el que evidentemente se puede seguir exportando a Irak, siempre a través de este convenio que existe de Naciones Unidas. Los vínculos entre los países del mundo árabe pasan por su mejor momento, lo confirma el local de Siria. Con este país hasta hace muy poco tiempo estaba cerrada la frontera. Líbano, Palestina, Egipto y otras naciones confirman con su presencia el apoyo decidido hacia el pueblo iraquí en su momento más difícil. Naciones Unidas. Líbano, Palestina, Egipto y otras naciones confirma. A pesar de los ocho años de guerra con Irán y luego el conflicto del Golfo Pérsico, con el embargo económico cayendo como una espada sobre su cabeza, el pueblo iraquí sigue siendo grande, muy grande. Lo confirma Bagdad, su capital, con una gran infraestructura vial, con puentes y amplias avenidas, mucho movimiento y un extraordinario comercio. Es Bagdad, a nuestro juicio, la ciudad más importante del mundo árabe, pasando por encima del Cairo, Damasco, Amán y Beirut. Sin poder evitarlo, sus cuatro millones de habitantes deben soportar el deterioro progresivo de su ciudad, ante la falta de recursos para invertir en mantenimiento. Poco a poco, Bagdad comienza a parecerse a la Habana. El maquillaje de sus edificaciones se está deteriorando y en su rostro se advierte una gran tristeza. El Irak de hoy, la Mesopotamia de ayer, es tierra de grandes revelaciones proféticas, fuente de las primeras luces del espíritu humano. Así es la patria árabe que fue la primera cuna de la civilización, de donde brotaron las primeras chispas de la cultura para derramar su luz sobre el oriente y el occidente, participando así, desde las épocas más antiguas, en la evolución de la vida humana. Y fueron los sumerios, antiguos iraquíes, a quienes los arqueólogos y sabios reconocen unánimemente como los constructores de la civilización. A ellos se les debe la invención de la rueda, y enseguida la carreta de cuatro ruedas. Inventaron también el barco de vela, la fundición y trabajo de los metales, la técnica de enelucido y la soldadura. Son además los padres de la geometría, la medicina, astronomía, geografía y los estudios lingüísticos. Los sumerios redactaron también las primeras leyes y construyeron las primeras ciudades con definido trazado urbanístico. Hoy por hoy, la historia no les da su verdadera posición frente a griegos y romanos. Al hablar de la historia de Irak, no se puede dejar por fuera los babilonios. Llamada también dinastía de los samoritas. Contó con once reyes que gobernaron durante tres siglos. En esta época, la civilización conoció su apogeo y desplegó toda su grandeza en el Irak. La lengua babilónica, escrita y hablada, se extendió a todos los países del próximo oriente. Los progresos realizados en todos los terrenos del conocimiento fueron considerables. Las ciencias y las artes conocieron un impulso incomparable. El comercio conoció una extensión y una intensificación sin parangón en toda la historia de la región. La administración estaba centralizada. Las leyes codificadas y unificadas regían en todo el país. Y algunas de ellas estaban contenidas en el célebre código de las leyes establecido por el inmortal Hammurabi. Antes de abandonar Bagdad, la situación era muy tensa. Y todo indicaba que el presidente Saddam Hussein no iba a dar su brazo a torcer ante el endurecimiento de las sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El pueblo que apoya a Saddam incondicionalmente, al menos eso dice, se ofreció como escudos humanos para defender a su líder de un posible ataque norteamericano. Saddam Hussein y su ministro Tarek Aziz proponen que la comisión encargada de revisar el armamento de Irak está integrada por representantes de todos los países que hacen parte de dicho consejo. Y no, como ocurre ahora, que Estados Unidos tenga un mayor número de veedores. Al menos por ahora la posibilidad de una guerra estaría descartada. Estados Unidos y Gran Bretaña se encuentran solos ante la alternativa militar. China, Rusia, Francia y los países árabes no aceptan una nueva confrontación armada en la región. Además, los países árabes están más unidos que nunca en torno a la posibilidad de que sea levantado el embargo. El mismo Kuwait, país que fue invadido por Irak en el año 91, dijo en Naciones Unidas que no es partidario de un nuevo conflicto. Estados Unidos insiste en que Saddam Hussein esconde armas químicas y nucleares que pueden ser peligrosas para la estabilidad de la región. Temiendo eso, y sin contar con el apoyo de la mayoría de los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Clinton ha decidido enviar por su cuenta portaaviones y armamento pesado para contrarrestar cualquier acción del líder iraquín. Pero los vientos de la guerra parecen alejarse. La diplomacia, que poco o nada ha funcionado en Oriente Medio, empieza a dar resultados relativamente eficaces. Tarek Aziz ya se entrevistó con Boris Yeltsin y los rusos tienen casi definido un acuerdo para que los observadores internacionales regresen lo más pronto a Bagdad. Teniendo como fondo el monumento al soldado desconocido, en este país donde deben haber muchísimos cadáveres que quedaron en las guerras de Irak-Irán y luego a la guerra del Golfo Pérsico, estamos despidiendo este programa desde la capital iraquí, Bagdad, haciendo un esfuerzo realmente bárbaro. Un esfuerzo técnico y un esfuerzo periodístico que esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Desde la capital iraquí, con Edwin Africano en la cámara y la asistencia de Zahid Omaiz, se despide de ustedes su amigo de siempre, Jorge Cura. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Dejamos Bagdad en una fría tarde de noviembre con un gran dolor en nuestro corazón, esperando que culmine el embargo y este pueblo deje de padecer por culpa de líderes egocéntricos o por culpa de potencias indolentes y arrogantes. A nosotros nos queda la satisfacción de haberles mostrado la otra cara de la guerra del Golfo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!